Hola a todos, en este ejercicio vamos a ver como crear un pequeño monstruo Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es ver como deformar la imagen Vamos a ver en este ejercicio como podemos aplicar los filtros de distorsión para poder modificar nuestra imagen, por ejemplo, para agrandar un ojo para deformar la cara y bueno, es un filtro que queda bastante curioso pero que también tenemos que aplicar con un poquito de cuidado porque la gracia que tiene esto es que no lleguemos a destrozar la imagen si no llevamos cuidado la imagen puede quedar muy fea entonces la idea es que veamos el uso de este filtro pero a la hora de aplicarlo tenemos que aplicarlo con un poquito de buen gusto para que no quede la imagen demasiado destrozada entonces vamos a ver como crear la deformación sobre esta imagen que tenemos aquí para ello vamos a ir a filtros, distorsiones y warp en el filtro de distorsión se nos abre esta ventana y aquí tenemos una previsualización de como va a quedar la deformación que voy a aplicar y aquí vamos a ver como puedo variar esas deformaciones tenemos varios tipos de deformación el de mover sirve para estirar y mover los píxeles de una zona luego el de crecer es para hacer aumentar una parte de la imagen quitar serviría para reducir el efecto que he aplicado antes encoger es para hacerlo, si crecer era aumentar una zona encoger era para hacerlo más pequeño y luego torbellino antihorario horario lo que hace es girar la imagen pero claro, si yo por ejemplo cojo el torbellino le pongo un radio de deformación grande y hago así pues veis, me he cargado la imagen esto no queda bonito esto es un poco extraño esto no sirve para nada entonces si cuando estoy aplicando un efecto me equivoco o no queda como yo quiero que me quede puedo darle a reiniciar y de esa manera vuelvo al principio bien, vamos a intentar deformar un poquito esta imagen y que nos quede graciosa como veis aquí hay dos cosas está el radio de deformación y la cantidad de deformación el radio de deformación, digamos, define la cantidad de la imagen a la que va a afectar y la cantidad de deformación es cuánta deformación va a aplicar por ejemplo, si yo le digo la de crecer la cantidad de deformación hará que crezca más o menos y el radio hará que la zona que crezca sea más grande o menos entonces el radio de deformación vamos a bajarlo un poquito vamos a ponerlo más o menos así luego ya veremos si tendremos que subir o no y de momento vamos a probar con estos valores vamos a hacerle a este niño los ojos más grandes entonces pincho en el centro del ojo y estiro hacia afuera pincho en el centro del ojo y estiro hacia afuera vale, si cojo por ejemplo la herramienta de mover puedo coger y estirar de aquí y como podemos ver también estamos haciendo que el ojo crezca un poco porque estamos estirando esa zona vamos también por ejemplo a abrirle la boca a base de estirar por ejemplo vale, de esta manera estamos deformando la cara del niño pero sin llegar a destrozarla también podemos por ejemplo hacer que el niño sea un poquito más orejuro vale, en este caso por ejemplo lo que podríamos hacer es aplicar el efecto de crecer y luego ya podemos estirar hasta que tengamos el efecto como nosotros queremos que quede vale, también podemos hacer que crezca un poco su nariz al hacer crecer la nariz vemos que los ojos se han quedado un poco un poco raros vamos a ver si podemos arreglarlos un poquito vale, pues esto es cuestión de practicarlo para cogerle un poco la maña y veréis que se pueden hacer cosas bastante graciosas bueno de momento yo lo voy a dejar aquí le voy a dar a aceptar y esta es la deformación que me ha quedado en la cara del niño ahora vamos a ver un efecto curioso y es que este niño lo vamos a transformar en extraterrestre entonces para esto vamos a hacer que su piel sea de color verde podemos llamarle niño extraterrestre o un pariente lejano de Shrek entonces ¿cómo vamos a hacer eso? pues vamos a coger esta capa donde se encuentra la imagen y la vamos a duplicar entonces esta capa de aquí que está por encima de esta vamos a darle a colores colorear en esta opción de colores colorear nos aparecen tres barras de desplazamiento con la primera voy a buscar el color que quiero darle ahora mismo estoy en una tonalidad azul si lo muevo un poquito hacia la izquierda ya estoy viendo que aquí está el color verde ¿de acuerdo? si me fuera más para allá por aquí tengo los rojos aquí el naranja marrón por aquí lila rosa por aquí hay otro rojo bueno lo voy a dejar ahí ahora la saturación define la viveza del color si quiero que sea un verde con mucha viveza o más apagado obviamente si bajo la saturación estaré dejándolo en blanco y negro acordaros de que la opción de desaturar lo que hace es dejarlo en blanco y negro yo lo voy a dejar más o menos así y la luminosidad define pues si el color es más claro o más oscuro tiene más luz o menos luz ¿vale? en este caso estamos afectando a toda la imagen porque se lo estamos aplicando a toda la capa si quisiéramos solo aplicarlo a una zona de la imagen deberíamos de seleccionar previamente a que zona queremos aplicarle este efecto acordaros de que aquí arriba tenemos las herramientas para seleccionar bueno pues le damos a aceptar y ahora una cosa que podríamos hacer también es coger y vamos a borrar de esta capa la parte de los ojos para que se vean en su color natural incluso si queréis también lo podríamos hacer con la boca para esto vamos a aplicarle una máscara de capa le vamos a decir que el blanco es la opacidad total entonces como vemos hemos creado una capa blanca totalmente opaca y ahora con nuestro pincel y pintando de negro vamos a definir que zona es transparente entonces cojamos la lupa acerquemos la zona de los ojos y ahora vamos a pintar de color negro para definir la zona que se va a quedar transparente acordaos de que si os salís podéis arreglarlo pintando de blanco recuperando la opacidad de esa zona entonces pintamos de color negro y vemos como aparecen los ojos en su color natural y si queréis la boca también en su color natural los labios lo que queráis si queréis que los labios también extenden su color natural pues lo borráis y si no lo dejáis en color verde entonces vamos a bajar un poquito el tamaño del pincel para que podamos borrar esta zona como veis aquí me he salido un poquito en el labio pero no hay problema porque intercambio los colores y punto de color blanco ya puedo ajustar perfectamente esa zona para que nos quede perfecto si queréis por ejemplo se podría borrar también el pelo y que se quedara rubio y nada más tendría la piel de color verde y el pelo se quedaría de color rubio este tipo de efecto hay que hacerlo con un poquito de maña porque estas zonas de aquí donde hay pelos sueltos es complicado para que quede para que quede bien pero se podría hacer perfectamente sobre todo cuando vemos que en esta parte de aquí el niño está bastante peinado entonces no nos costaría si hubiese pelos sueltos por la frente o algo así ya sería un poquito más complicado entonces vamos a reducir y este sería el efecto del niño extraterrestre ahora como siempre vamos a poner nuestro nombre cojamos por ejemplo fijaos que el fondo es de color negro el niño es de color verde voy a coger un color que sea totalmente diferente para que ponga donde ponga el nombre se pueda ver entonces para no ponerlo encima de su cara lo voy a poner aquí ya que he cogido el color negro pues se va a ver correctamente si quiero hacer en la letra más grande acordaos de que tenéis que seleccionar todos los caracteres y ya podéis subir el tamaño a la unidad que queda con esto ya tendríamos hecho el ejercicio vale vamos a poner el nombre un poquito más hacia allá y acordaos de que como esto lo tenemos en una capa simplemente ocultando esta capa volveríamos a tener el niño en su color natural si alguien desea tener el el niño de color rubio lo único que tendría que hacer es ponerse sobre la imagen y pintar de negro el pelo vale de esa forma tendríamos voy a subir un poquito el tamaño voy a acercar esta zona de aquí ampliar voy a acercar esta zona y ahora simplemente tendría que coger el pincel y pintar de negro para recuperar el color natural del pelo es un efecto muy fácil de realizar y que queda bastante bien de hecho con esta técnica de cambiar el color de la piel podríamos incluso hacer nuestro propio avatar poniéndonos la piel de color azul y luego devolviendo el color a las zonas del cuerpo que queramos simplemente borrando voy a bajar un poquito el tamaño del pincel un poquito más todo esto esto ya os digo que es cuestión de paciente y hacerlo sin tener prisa a ver ahí estaba pintando de rojo voy a ponerlo en el color negro bueno voy a coger ahora el color blanco porque aquí me he pasado un poco vale pues bueno aquí más o menos aquí me faltaría un poquito de pelo por acordar hay que ajustarlo bien para que nos quede en su sitio y bueno pues esto ya es cuestión de entretenerse como podéis ver aquí tenemos al niño extraterrestre bueno pues esto ha sido todo espero que lo hayáis pasado bien que lo pongáis en práctica y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo y nos vemos un próximo vídeo y nos vemos